cuando hace un año y medio y en plena pandemia salía de al rojo vivo y telemundo de forma inesperada lejos de ver su tragedia maria celeste raras vio una gran oportunidad de crecimiento tanto en lo profesional como en lo personal todo este tiempo después ha demostrado que su sentir y su instinto no se equivocaban la periodista atraviesa uno de sus mejores momentos en su carrera tras su regreso a sus orígenes televisivos los espectadores pueden verla cada semana en su programa docu films con maria celeste raras en cnn en español un espacio donde la actualidad y noticia van de la mano de esta profesional con más de tres décadas frente a las cámaras precisamente ellas han captado algo más que su buen hacer periodístico algo que tiene que ver con su imagen la puertorriqueña luce mejor que nunca es lo que tiene la felicidad además de su brillo que la hace ver más juvenil sus seguidores en redes la han notado más delgada una de sus últimas imágenes ha causado sensación por su moderno look y estilizada figura pareces una chica de 25 años estás flaquita parece una adolescente súper delgada estás espectacular qué bella te estás poniendo mujer le escribieron sus admiradores sobre esta imagen en la que luce un look casual no es la primera foto en la que sus fans le lanzan piropos sus últimas apariciones muestran a una maría celeste radiante en todos los sentidos